Pues que aprovechen, es un gran programa de ayuda al bolsillo, a la economía de las familias, es un ahorro de más de mil pesos, mil cien pesos, y bueno, pues cumpliendo en tiempo y forma, apoyando a los textileros y productores, distribuidores sinaloenses, para que la lana se quede aquí.